Ahora estamos midiendo las diferentes temperaturas del cuerpo y ahora utilizamos para medir temperatura corbolar aquí está, para cambiar se puede cambiar de superficies o de cuerpo más y menos es para consultar los archivos que había medido antes muy fácil de utilizar y ahora vamos a medir la agua caliente estamos disimulando una fiebre 72,9 grados